Vemos los mejores caños del fin de semana en la primera división. Edu Villalba ante Barracas Central. Comentanos y opiná cuál fue el que más te gustó de estos caños que vas a ver. Gabriel Ramírez ahora se toma revancha de su equipo y le tira un túnel al 10 de San Lorenzo. Kimberley Boca, Sebastián Iribarne es el protagonista de ese lindo caño hacia adelante. Quería ir para adelante, me vino a presionar y vi la oportunidad y lo tiré. En el mismo partido, el campeón del mundo, Santiago Basile, le metía ese túnel al uruguayo Juan Custodio. Venía, es que vine a doblar marcas, son caños muy comunes que venís a doblar por ahí un poco cebado y la pelota te pasa, pero nada. Y para cerrar, vemos la magia de Franco Marconi ante Ferro. Muy bien el 10 de Lomas. No, se me venía a apretar, salió rápido, estaba de espalda y nada, la única manera de salir era el caño.